¿Qué tal amigos? Esto es un reportaje especial de Ecua Tradiciones. Estamos acá con Don José Camas. Él es miembro del Comité Ecua Mix. El día de hoy es un día muy especial para ellos, porque a partir de hoy se inicia una nueva etapa, digamos así, para la fiesta que se realizará este año, el próximo diciembre, en 11 meses. Aquí está el niño que ellos organizan. Bueno, Don José, primeramente, bienvenido acá. Muchas gracias por la aceptación. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasó hoy día? ¿Por qué tenemos todos estos invitados especiales por acá? Cuéntenos. Bueno, muchísimas gracias Don Enrique y a Ecua Tradiciones por siempre nosotros apoyarnos. Bueno, les voy a contar, hoy hemos tenido una pequeña reunión, ya que, como usted nos acabó de decir, comenzamos una nueva etapa con los nuevos priostes de este año 2011, ya que ellos voluntariamente accedieron a pasar al Divino Niño en diciembre, porque la festividad del Divino Niño nos comenzamos hoy, como digamos, hoy comenzamos a elaborar el trabajo, a elaborar, a ver cómo hacemos para que nos salga bien el próximo, la Navidad. Y también agradeciendo a los señores priostes salientes, quienes fueron del 2010, quienes también tuvieron un largo, un año que siempre estaban colaborando con nosotros. Entonces, por eso es el motivo que estamos reuniendo aquí, en este local, y gracias a usted por participar con nosotros. Ahora, hoy, los priostes anteriores tenían al Niño, hoy trajeron al Niño, le entregaron a ustedes, que son el comité de Ecua Mix, y ustedes hacen la entrega del Niño a los nuevos priostes, que realizarán la fiesta el próximo, ¿qué digo? ¿Este mismo año ya? Este mismo año, Navidad. Durante diciembre, ok. Eso es una cosa bonita. Ahora, una cosa curiosa, que como yo le pregunté anteriormente, ¿cómo es que se mantiene el Niño durante todo el año? ¿Se mantiene en la iglesia? ¿O se mantiene en la casa de los priostes? ¿Cómo es que él se mantiene durante el año? Bueno, en ese sentido, también, con gracias que tenemos la parroquia Santa Juana del Arco, nosotros siempre estamos colaborando ahí, el padre, digamos, el párroco nos ha dicho que nos lleváramos al Niño ahí, pero nuestra tradición es que los priostes llevan al Niño durante el año, o sea, creo que van a dividirse el tiempo para llevar, no sé, un mes o dos meses cada prioste. Como este año quedaron seis priostes, entonces se van a dividir, no sé, un mes, máximo un mes o un mes y medio cada uno, hasta dar la vuelta, hasta la fiesta que es el Divino Niño. Ok, una cosa muy interesante, pues, y muy importante, le digo que, pues, ojalá que todo, pues, salga bien, como el año pasado, pues, todo estuvo muy bonito, ojalá que Dios, pues, Niño, le siga guiando, ayudando, para que ustedes puedan seguir con esta magnífica, bonita tradición ecuatoriana. Adelante. Especialmente porque eventos como estos permiten que nosotros, especialmente la comunidad ecuatoriana, nos mantengamos juntos, unidos, en este país que, pues, es bastante lejano de nuestra patria. Bueno, ahora, haga don, antes de irnos, haga una invitación a nuestros amigos televidentes, oyentes que siempre nos están acompañando, invítelos a que ellos también vengan por acá, ya el próximo año, o no sé, tal vez usted, dígale cómo pueden hacer ellos, quizá quieren ser friostes, también quieren tener al Divino Niño, no sé, cositas así, por favor. Bueno, pues, a nombre de quienes conformamos el Comité Cuamist, le damos un agradecimiento y a toda la comunidad ecuatoriana y de toda habla hispana, pues, que a través de sus canales, quienes de ecuatradiciones, que siempre usted nos está apoyando año tras año, ya que usted nos está como dos o tres años apoyando con nosotros. Y estas festividades llevamos como seis años organizando aquí en El Bronx. Fuimos los pioneros aquí en El Bronx para celebrar estas festividades. Y le invitamos a toda la comunidad ecuatoriana y a toda la habla hispana, pues, al próximo año a venir a participar en esta festividad que es el 25 de diciembre. Pues, muchísimas gracias, don Enrique, y desde el mano ya queda invitado para la próxima Navidad que nos acompañe, si Dios nos permite. Muchas gracias, don Enrique. Don José, muchísimas gracias, un gusto enorme, pues, y mucha suerte para usted. Muchas gracias, don Enrique.